Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá está Godo Formen, el bombero de la democracia. Estoy en Paita, como ven, estoy en una zona donde ya terminó el campeonato de mini fútbol que se está organizando aquí en la playa con los chicos de Paita. Como ustedes ven, aquí estoy con unos amigos de hace años, estamos celebrando, estoy... El triunfo de... El ideal, el equipo de ideal. El triunfo del equipo ideal. Estoy con Lele, un amigo de muchos años. Lele, bueno, acá por Paita visitándolos y a la vez quisiera que me digas algo de Paita. ¿Cómo ves Paita dentro de la reactivación económica? Bueno, Paita económicamente está bien. Lo que están mal son las autoridades. Tú vieras las playas cómo están, las pistas, la basura por allá arriba. En todo sitio se ve la basura. La contaminación de F.C. Grau que botan las aguas hervidas al mar, que a nadie le interesa aquí en Paita. Nadie se hace caso. Yo hago reportajes, los mando a Paita, pero nadie dice nada cómo botan la contaminación. Los mismos botes cómo botan la basura al mar. Y se va a irlo atacolando. Ellos saben, los señores de F.C. Grau, los 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 de F.C. Grau. El segundo puerto más importante del Perú. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí toda la plata que entra aquí se va para Lima. ¿Y qué hace Lima? Demora cinco o seis años para devolvernos esa plata. Y hasta ahora no vemos progreso. Bueno, te digo una cosa, mi amigo Lele, y te digo que la plata que ingresa acá en el puerto no es nuestra, sino es privada. Y los nuestros solamente tenemos nosotros, la municipalidad de Paita, que nos puede realmente poder decir qué es lo que está haciendo por Paita. Porque vemos que los monumentos históricos y las casonas históricas están descuidadas, destruidas y olvidadas. Mira Bolognesis, tiene hueco por atrás. Una invasión se le meten. Otra huevada de la basura, la contaminación. ¿Cómo baja el desagüe por la capitanía, cerca de la municipalidad? Pero ahorita, ¿cómo ves a los chicos, a los estibadores? ¿Tiene trabajo, hay chamba acá con los estibadores? Hay un colmo de una empresa privada que les quiere pagar medio turno, escogen gente para trabajar. Lo que tenemos que hacer así en Paita es centralizarlo. Ya, toma la plata que entra aquí a Paita, se queda aquí en Paita. Nada más. Oye, oye, Lele, lo que me has dicho de los estibadores, que me dice que hay una empresa que está prácticamente utilizando el trabajo de las personas que realmente quieren ser y aportar. Ahora dime una cosa. Ya, los estibadores no existen, pero ¿qué hace la municipalidad? No los apoyan. ¿Qué hace la municipalidad con los estibadores? A la municipalidad no le interesa nada. Mira a este alcalde que ha entrado recién. Este señor, disculpa la palabra, rezaba así a cosas de Dios, pero de la noche a la mañana aparece con un carro con una casa de tres pisos. Está comprometido en vainas de testaferros y tantas vainas. ¿Y qué piensas de tu congresista Heide Juárez? No, ya está vos también. Mira, ¿en qué problemas está? Ahora el padre ya la comprometió. A veces estará en vainas, no sé. O sea que están prácticamente casi anulados y van listos. Ya, no hagan nada, la gente no quiere rateros. La gente quiere que cambie el pueblo, ver cosas nuevas. Ya, la cosa nueva de la política, veo que las mujeres en este momento están postulando, ¿no? Hay dos. Hay que darle chance, ¿no? Una chica Torres y Vicky Borges. Cecilia también es una chica que vive en Piura, no vive en Paita. Y fue consejera. Y fue consejera, pero no ha hecho nada por Paita. ¿Qué ha hecho por Paita? Y ahora quiere ser alcalde. No, 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 no sé. Yo soy así directo. ¿Y cómo ves a la enfermera Vicky Borges? La señora Vicky es una profesional. Señorita. Señorita, de acuerdo. Porque ya, ya, señora, señora, pero viuda, viuda. Ya, pero es profesional. Profesional. Se le ve que ella quiere ser algo por Paita. Entonces, estaremos prácticamente viendo y evaluando a Vicky Borges para... Una pronta... Lo que no saben, mira, lo que no saben, lo del consejo, que ya regresa a Vicky Borges. Va a regresar. ¿Quién es ese señor? Es que es un señor que lo vacaron. Entró como alcalde, pero le hicieron una jugada, lo vacaron. Y ahora quiere retornar. Ya va a retornar. Bueno, para que vean ustedes, acá tenemos una opinión importante de un amigo. Y ahora pasamos con el deporte por Paita. Aquí estamos hablando del deporte. El deporte en Paita, digamos, tiene en este momento el apoyo de la municipalidad o está funcionando a nivel independiente con los clubes o con las personas motivadoras del deporte. Bueno, mi estimado, ante todo, gracias por tu entrevista. A los años que te veo también, ¿no? Y el deporte acá está abandonado. Lamentablemente está abandonado, ¿no? He bajado acá a pejar todo el lujo, el trabajo que uno tiene fuera de acá de Paita. Y he visto que, lamentablemente, acá tenemos una playa donde necesita una canchita de grasa sintética. Las canchas de, ¿cómo se llama?, de material, no le hacen daño, casualmente. Y ahí estoy, ¿no? Soy un profesor de Cefullo, estudiado en Cefullo de menores, ¿no? Quizás, este, ahorita me encuentre en una posición, ahorita, en la presente de una posición que estoy acá compartiendo con unos amigos, ¿no? Pero tienes en tu mente, dentro de tu estrategia de profesional, porque tú eres un formador de las nuevas generaciones en el deporte. Tú trabajas para los menores. Tú te has especializado en menores en Cefullo de la Federación Peruana de Fútbol, que es importante. ¿Cómo ves tú a las nuevas generaciones dentro de la participación deportiva? ¿Existen clubes acá que apoyen el deporte en el fútbol? No, efectivamente, ¿no? Ahí vamos a llegar, ¿no? Lo que tú metas, quiero entender muy bien de que, lamentablemente, este, cada uno ve por su cada uno aquí en el fútbol, este, mi estimado. ¿No? Este, si las autoridades no nos acompañan, no nos ayudan en este estilo, también tenemos el enemigo más cercano, que es nosotros mismos, ¿no? Que cada uno ve por su cada uno, más que todo, ¿no? Y eso no va a eso, no hay unión, más que todo, no hay unión. ¿Tu nombre? Manuel Sancarranco Valle. Ya, ustedes escucharon a Manuel Sancarranco. Él es uno de los profesionales que ha sido especializado en lo que es el deporte, el fútbol de menores en Paita. Y no solamente le pide a sus autoridades el apoyo, sino que se crean clubes para que realmente las nuevas generaciones tengan un espacio y una institución que realmente lo represente. ¿Cuál es la pedida? ¿Qué le puedo decir a los paiseños para que cojan nuevas autoridades, mejores autoridades? Bueno, en cuestión de política, recién voy a apoyar a mi amiga, mi estimada enfermera, Vicky Borges. Ahí estamos, ¿no? Y también ver muy bien que aquí el compañerismo no existe. Deportivamente el compañerismo no existe. Cada profesor ve por su... Por su... Privadamente su bienestar. Pero no es así, ¿no? Quiero que se organicen, organicemos todos los entrenadores y trabajar por el bien de Paita. Porque unión es una sola, la unión hace la fuerza. Eso es lo que le pido a todos los profesores, reunirnos y hacer la unión, ¿no? Especialmente para hablar del deporte de fútbol. Porque Paita también es conocido por el básquet, ¿no? Porque Paita realmente es súper archiconocido en el básquet tradicionalmente. Pero el fútbol realmente ha crecido, ha desarrollado. Y es por eso que los campeonatos en el fútbol también acá han existido representaciones de fútbol a nivel regional. Entonces Paita también ha crecido en el fútbol y ahí está con los menores. Claro, claro. En el fútbol así, como tú dices, ¿no? Pero también quiero resaltar que el básquet también hemos sido potencia, Paita. Sí, sigue siendo. Sigue siendo potencia, pero lamentablemente no tenemos el apoyo, no tienen el apoyo. Creo que yo quiero hablar por todos, ¿no? Tanto en el básquet, natación, ¿no? Atletismo, como se dice. Ayer vi un programa de la marinera. ¿Cuánto? Hasta yo mismo, yo presenciaba a la marinera, todo. Hay que apoyar, ¿no? A todas las universidades. Todo lo que es desarrollo humano, salud, educación, nutrición, cultura, deporte. Efectivamente. Y cuidado del medio ambiente, que es el desarrollo humano. Y más que todo, todo lo que abarca la psicomotriz. Porque todo lo que uno emplea es la psicomotriz. Para niños, adultos y ancianos. Efectivamente. Bueno, les habló Godo Formel, el bombero de la democracia de acá, de Paita. Ya estamos celebrando. También acá estoy metido en la colada, sin pensarlo. Pero, aquí estamos. Hablando la realidad de las cosas, lo que está pasando en el Perú. Les habló Godo Formel, el bombero de la democracia, aquí, con unas chelitas encima. Chao, no, 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 no.